Muchos hemos soñado con hacer algo por cuenta propia, tener proyectos y, bueno, pues qué mejor manera que plasmarlos y ver como un escultor dibuja y luego ve reflejada su obra, pues la manera de emprender es esto, tus sueños hacerlos en realidad. No deja de ser una locura también en esta tierra de Quijotes, pero lo curioso de este proyecto es que nace de un grupo de amigos, un grupo de amigos que lo somos desde la infancia y para hacer un proyecto del que nosotros nos sintamos orgullosos, estamos volcando todo, todo, todo el trabajo y el esfuerzo del mundo para que nuestra cerveza, nuestro producto, pues además considerado un referente dentro de la gastronomía de nuestra región. Bueno, antes de pasar por la IAOI, pues estábamos justo empezando y ahora mismo, pues ya estamos bastante mejor posicionados en el mercado local y también en el provincial, estamos empezando a dar algunos pasos en otras regiones y desde luego, pues clave está siendo la posibilidad de que se nos vea también como un producto gourmet de calidad. Lo que nos ha aportado desde luego este curso de la IAOI ha sido la posibilidad de tener nuevos conocimientos desde el punto de vista de marketing y comercialización, pero una de las cosas más importantes ha sido el poder relacionarnos con otras empresas que también están empezando y que también quieren ser punteras en el mundo de la industria agroalimentaria de la región. Poder interactuar con otros empresarios, otra gente que está vinculada al mundo de la industria agroalimentaria y por eso desde el primer momento la llamada de la IAOI a través del Ayuntamiento de Ciudad Real y la Cámara de Comercio, pues la vimos muy interesante. Sí que ha servido para darnos cuenta de que hay bastantes factores que tenemos que incorporar dentro de nuestros procesos. La innovación no la entendemos solamente como procesos productivos, mejoras de la calidad, etc., sino que la concebimos también como innovación en las maneras de interactuar con nuestros clientes y ahí la Escuela de Organización Industrial sí que nos está ayudando bastante porque todo lo que tiene que ver con comercialización, marketing, hay un mundo por descubrir, cómo relacionarse a través de redes sociales, de páginas web, y ahí es donde la IAOI nos está echando un cable bastante importante. De manera que eso sí que nos ha aportado cosas muy positivas, el hecho de conocer diferentes sectores dentro de la agroalimentaria, pero que podemos ser complementarios también y podemos incluso unir fuerzas para salir a los mercados. Hay que adaptarse a nuevos tiempos, buscar otros horizontes de negocio y futuro y sobre todo que con ilusión y esfuerzo salga adelante este proyecto. Unos centros de esfuerzo, de muchos sacrificios, mucho trabajo, muchos problemas, pero sin duda que merece la pena porque ver que en este caso de la cebada hemos conseguido hacer un producto bueno, que es muy apreciado ya por nuestros clientes, pues llena de satisfacción, solamente por eso ya merece la pena emprender. Es una de las vías con muchísimo, muchísimo esfuerzo, por supuesto, pues para poder hacer tus sueños realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!